FIGURAS DE LA SUERTE ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vamos a jugar figuras de la suerte! ¡Oh! ¡Estuviste muy cerca! ¡Veamos si esta vez logras igualar las figuras! ¡No están iguales! ¡Y el auditorio quiere ver los iguales! ¡No los decepciones! ¡Gira de nuevo las figuras! ¡Fabuloso! ¡Tres iguales significa un fabuloso bono como recompensa! Donald hizo su primer viaje a Sudamérica como embajador de buena voluntad en Saludos Amigos de 1943 y regresó en 1945 con Los Tres Caballeros ¡Oh! ¡La suerte no estuvo contigo! ¡Pero tal vez las cosas cambien si vuelves a girarlo! ¡Eso es todo! ¡Las tres son idénticas! ¡Y tu recompensa viene a continuación! ¡El nombre completo de Donald es Donald Fondleroy Pato! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Sé que puedes hacerlo mejor! ¿Por qué no lo intentas de nuevo y veamos si logras igualarlos? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No coincidieron! ¡Haz otro intento! ¿Qué esperas? ¡Gíralo! La suerte no estuvo contigo Pero tal vez las cosas cambien Si vuelves a girarlo Las tres son iguales Eso sí que fue suerte Y ahora un poco de la asombrosa trivia de Disney La voz de Donald fue creada antes que el personaje Walt Disney escuchó el performance de Clarence, el pato Nash Y quiso usar esa voz para el nuevo personaje que estaba desarrollando ¡Te prometimos un fabuloso premio! ¡Y aquí está! Donald pronto alternó con Mickey Mouse en el cortometraje Las ventajas de un huérfano en 1934 ¿No coincidieron? ¡Otra oportunidad! ¡Dale vuelta! ¡Oh no! ¡Los tres tienen que ser iguales! ¡No te desanimes y gíralo de nuevo! ¡Muéstrale al auditorio cómo se debe hacer! ¡Oh! ¡Casi lo logras! ¡Pero no fue así! ¡Anda! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Hoy es tu día de suerte! ¡Igualaste las figuras y recibirás tu premio! La más reciente aparición en pantalla de Donald Fue como el asistente de Noé en Pompa y Circunstancia Un segmento de Fantasía 2000 ¡Oh! ¡Ah! ¡Sé que puedes hacerlo mejor! ¿Por qué no lo intentas de nuevo y veamos si logras igualarlos? ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Las tres son iguales y aquí está tu bono! Donald tiene tres sobrinos Hugo, Paco y Luis ¡Oh! ¡Casi lo logras! ¡Pero te faltó uno! ¡Anda! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sé que puedes hacerlo mejor! ¿Por qué no lo intentas de nuevo y veamos si logras igualarlos? Las tres figuras iguales significan nada menos que un premio especial El pato Donald estelarizó más animaciones que Mickey Mouse Donald hizo 180 mientras que Mickey estelarizó 120 ¡Perfecto! ¡Los tres son iguales! ¡Ahora vienen tus fabulosos premios! El pato Donald hizo su aparición con un papel secundario en la película animada de 1932 La gallinita sabia ¡Ha sido un concursante fantástico! ¡De los mejores que hemos tenido! ¡Pero hoy se terminó el tiempo! ¡Pronto volveremos para que nuevamente pongas a prueba tu suerte en Figuras de la Suerte! ¡El juego donde no necesitas saber nada para ganar! ¡Gracias! ¡Gracias!